chiquita y como lo tenía que agarrar no hay mucha luz quiere pisar la mar es una pinche gallina y tú también los pinches, ponle bien chiquito ¿sabes? si todos tienen que chiquito ¿qué le parece? ¿es como se llaman los pinches? se puede estar con Kelson cuando mandó dinero le decía ¿cuál sale de compra? le decía no, cómprales a tu rastadero y yo le decía si lo tuvieras en boladero no, 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 no no, no, no si no está bien de luz